Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Marca del fabricante del computer series P2419HC dimensiones del producto 53.4 x 16.6 x 35.6 cm, 3.3 kg número de modelo del producto del P2419HC color negro tamaño de la pantalla 23.8 pulgadas resolución de pantalla 1920 x 1080 píxeles resolución máxima 640 x 480 número de procesadores unidos. Número de puertos USB 2.02 número de puertos HDMI un voltaje 220 voltios potencia eléctrica 18 vatios pilas incluidas no peso del producto 3.3 kg. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.